hola 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 qué tal cómo estamos pues hoy vamos a hablar de linkedin como herramienta para para coach para cómo vender tus servicios de coach utilizando linkedin qué tal bueno esta es una herramienta que me encanta porque bueno pues el 90% del de mi estrategia de venta de venta la agua a través de linkedin no es una plataforma de negocio a nivel mundial la más grande que hay con más de 750 millones de usuarios y bueno pues está identificada como una plataforma para buscar trabajo por muchos está identificada como una plataforma para vender entre empresas y es todo esto pero además es una plataforma con la posibilidad de generar mucho networking y de generar muchos contactos y de llegar a ese consumidor final que está dentro de las empresas es verdad que se habla de que linkedin es la plataforma b2b para vender entre empresa empresa pero bueno al final las empresas de que están formadas pues de personas no entonces si ya eres coach ejecutivo de quizá dirigido a liderazgo oa trabajo de equipo y todo esto ya tienes más claro que por ahí puedes contactar con empresas pero si eres coach personal me encuentro a veces en alguna mentoría con la barrera de que bueno claro es que cómo voy a vender yo esto aquí bien pues esto es la clave es es que las empresas son personas y aquí tenemos la posibilidad de llegar a ellas entonces bueno si decides trabajar con linkedin como herramienta de trabajo de venta has de tener un par de cosas o tres claras la primera bueno tienes que tener una cuenta que es gratuita y tienes que tener un perfil más o menos optimizado es decir una foto actual que transmita quién eres tú un mensaje de cuál es el valor que aportas como coach pues imagínate que eres coach deportivo o que eres coach especializado en planificación o que eres coach especializado en aumento de autoestima para cierto tipo de personas bueno pues tiene que haber ahí un mensaje claro de valor de cuál es la diferenciación que hace que seas único y que por lo que yo te voy a poder contratar podemos tirar un día entero en linkedin optimizándolo dejándolo súper bonito muy pro e incluso con el tiempo te recomendaría que hagas hasta posicionamiento de tu perfil seo y que todo esto esté bien estructurado y es genial no cuanto mejor lo tengas mejor aunque soy más un poco de pensar en la ley del del de paleto de 80 20 no entonces tienes que tener un perfil optimizado que muestre que eres profesional pero luego sobre todo tienes que crear una red de contactos que esté identificada con quien es tu cliente y luego crear una estrategia para dirigirnos a esta red tenemos más de 750 millones de usuarios entonces quién ha de formar parte de esta red mis amigos bueno pues está bien pero a lo mejor no es la red más idónea para que estén mis amigos sino que estén esos clientes a los que en un momento puntual cuando tomen conciencia tengan una necesidad de generar un cambio en algo o de solventar un problema y que tú como coach puedas con tu servicio solucionarse así que identificar muy bien quién es mi cliente ideal o quién es a quién me quiero dirigir vale y está mayoritariamente tiene que ser la gente que forme parte de mi red en otro momento también subirá un vídeo en el que te hable del networking como una herramienta clave y fundamental para para coach y para cualquier otro profesional vale así que tenemos un perfil bien optimizado una red de contactos adaptada al usuario que va a necesitar que mi servicio solución su problema y luego aquí trabajaré de dos maneras por un lado aportando mucho valor hacia afuera para que esta gente se identifique y diga va pues mira este profesional puede ser que solucione mi problema o que en un momento puntual contacte con él entonces yo cuento todo doy soluciones aporto todo el valor posible hacia afuera con la verdadera intención de dar y esto generará que los demás se acerquen a ti te contacten y ellos mismos vayan ampliando tu red de contactos y por otro lado tienes que generar tu estrategia tu mecánica tu embudo de ventas para dirigirte a ellos y decir hola estoy aquí he visto que estás interesado en esto creo que puedo ofrecerte esta solución entonces va un poco de esto y en realidad es una herramienta poderosa para utilizar todos los días como prospección de clientes o de contactos y para poder generar ventas si lo estás viendo en youtube te agradezco que te suscribas te agradezco además que le des a la campanita porque en mi canal de youtube hablo pues de herramientas de coaching potencia un poco el tema del coaching para que se entienda un poco de que va y esta parte en concreto forma parte de mi curso cómo vivir del coaching en el que basado en mi propio proceso te cuento cuáles son los pasos que yo he seguido y que creo que pueden funcionar para generar un negocio en torno a la profesión del coaching así que muchas gracias por estar aquí y continuamos viéndonos